Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estamos ya preparaditos para lanzar unos nuevos ataques, ¿vale? Nos ha cambiado las cartas ahora mismo, así que no hay ningún inconveniente. Claramente ya sabéis cuál es mi tanque preferido, yo creo que es casi mi tropa preferida del juego, los SEAL, están desde mi punto de vista muy rotos, vamos a aprovecharnos y llevarnos estas dos pitchers, nos vamos a llevar el láser, sí que es cierto que el láser desde mi punto de vista me gustaría que le aumentasen la frecuencia de disparo, pero bueno, y luego nos vamos a llevar los dos escopeteros, es que el gorila... Vamos a probar lo nuevo del gorila, es verdad, vamos a quitar un escopetero y vamos a probar el gorila, que en los cambios de balance de la actualización decía algo así como que no se frenaría, seguiría hasta el edificio a atacar, algo así, creo que es... Sí, era algo así, vale, no lo... Gorila, ahora continuará avanzando hasta que vea un edificio para atacar, ¿vale? Yo no sé si antes se distraía o algo, no me suena, pero bueno, vamos a llamar un paratrupa y un arcade, para tirar a ver si hace alguna animación el... el... lo que viene siendo el ataúd, a ver si suelta algún murcielaguito o algo así en animación, que la verdad lo desconozco y me gustaría saberlo, ¿vale? Nos vamos a llevar a la Lady Granite, por supuestísimo, este ataque no va a ser muy bueno, yo creo que me voy a conseguir tan solo una estrellita, pero bueno, estamos probando la nueva actualización, estamos con tranquilidad, así que... eh, estrés es cero, voy a llevar estos sil un poquito más atrás, me da igual, vamos a llevarnos el láser aquí para que disparen diagonal y maten a esos trupas, esta... eh... estoy en el primer día de la actualización, por eso veis también los trupas que son 4 en vez de 3, entiendo que en defensa, cuando se configure cada defensa, pasarán a ser 3, no solo en los ataques. Vamos a probar el gorila, lo vamos a poner aquí en medio y el escopetero para que mate enseguida a ese tanque o lo más rápido posible. Vamos para allá, voy a lanzar esto para ver la animación, nada, hace solo la explosión, no nos deja ningún regalito de murciélagos o algo así, vampiritos pequeños o cualquier cosa, no hay chorradita de esa. Vamos a lanzar estas granaditas de Lady Granite, vamos lanzando los parachutes, y nos van a dar la segunda estrellita, vamos a lanzar esto por aquí, no vamos a poder matar ese tanque ni ese tesla, estaba muy bien protegido, protegiéndose uno al otro y eran solo dos paracaidistas, así que nos llevamos dos estrellitas, una más de las que yo realmente pensaba, así que ningún inconveniente. Y vamos otra vez con lo mismo, vamos a hacer los ataques para llevarnos esas estrellitas suficientes para abrir las cajas, para aprovechar esas llaves que nos quedan. Aquí no tengo nada que hacer, tiene protegida bien la parte de arriba, tiene todo bazocas que me arruinan a mí bastante rápido, entonces yo creo que voy a pasar de esta mina. Vamos a ser un poco cagones, no me he fijado en el gorila, en la partida anterior, en el ataque anterior no me he fijado, la verdad. Aquí me van a hacer lo mismo, chicos, me fastidia bastante, pero bueno, como ya ha pasado en lo anterior, vamos a intentarlo. Si saco la de arriba porque hay menos pitchers, pues bienvenido sea, hay una aquí escondida detrás del ayuntamiento. Voy a tratar, a ver si puedo, fijarme un poquito más en lo que viene siendo el gorila, para analizar a qué se refieren de que no se frena hasta llegar a un edificio, porque realmente eso es un poco que me ha dejado así raro, porque yo creo que antes tampoco se frenaba, no se entretenía, no sé, no sé si se refiere que no, ya no va a atacar a los cañones o morteros, pero sí que está atacando. Entonces no entiendo muy bien a qué se refería eso en la actualización. Vamos a lanzar esto por aquí. Me llevo la segunda y con un poco de suerte me llevo la tercera. Vamos, vamos, vamos que me llevo la tercera, chicos, me llevo la tercera. Muy, muy bien. Esos 70 de vida de la Lady Granite nos va a ayudar mucho para que se recupere antes, ¿vale? 112 de oro, 4 pitchers, que ya solo nos quedan 10 para subirla de nivel, ¿vale? 8 jetpack y 2 bazocas. Muy bien. Vamos con el siguiente ataque. Y vamos allá, vamos allá, vamos a por ese orito, vamos a por ese todo. A ver qué mina nos sale. Al final me vino bien el no pasar de esa última mina. Así que, pues oye, bienvenido sea. Esas tres estrellitas que nos hemos sacado. A ver, va a haber trampas en el transcurso inicial, pero bueno. Aquí me va a molestar bastante ese cañoncito de plasma, porque creo que lo voy a tener que atacar antes de poder atacar al otro cañón. Necesito que el bazoca que está detrás del cañón de plasma avance. Entonces ahí trataré de lanzar el arcade, lanzar el cohetillo este, para matar al bazoca, hacer explosionar esos dos barriles en forma de calabaza y dañar muy rápido a nuestro querido cañón de plasma y así matarlo. Para ello necesitaremos activarlo con nuestra Lady Granite. Yo creo que será lo óptimo. Hay hielo, que a ver qué me congela el hielo. Vale, lanzamos esto por aquí. No, es que la Lady Granite no mata. Vale, me está fastidiando porque no ha avanzado el... Vamos a lanzar esto así. Nada, una ruina de ataque me parece a mí. Vamos, matar esto, matar esto, matar esto. Vamos la... ¡Sí! La Lady Granite consigue llevarse ella solita esto. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Lady Granite. ¡Ole, qué bien! Lanzamos eso por ahí. Y ya está, nos llevamos las tres estrellas. La verdad no contaba... No contaba con ello. Pero, oye, no me voy a quejar. No... No me viene nada mal. Y vamos a tratar de hacer otro ataque. En este caso, sí, sin... Sin... Coach y sin Lady Granite. ¿Vale? Vamos a conseguir ahí esas cinco estrellitas. A ver si puede ser. Si se me alarga mucho el vídeo, lo cortaré el último ataque y ya está. Pero bueno, yo creo que vamos en tiempo. Vamos bien. Al final se ha multiplicado la velocidad y se ha metido bien adentro. Tío, ¿cómo me puede salir esto? Boxers nivel 17. Cañón. Bueno, mortero nivel 17. Y Gorilla nivel 20. Pero este Chinorris. Este Chingilingi, tío. Como decían Aquiles. Me cago en la mar, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto, Supercell? Yo soy una buena persona. Trato de comportarme bien. No, no, no. No me meto con vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Vamos a sacrificar un poco ese Gorilla a cambio de que me den el resto, me den la muerte de las otras tropas lo antes posible. Porque es que no me fastidies. El Gorilla se distrae. El Mortero, pues, a su bola. Ahora que se ha ido ese Boxer, vamos a atacar al Mortero a ver si... Ah, de hecho lo puedo paralizar. Pero yo creo que... Sí, me compensa. Me compensa. Vale, vale, vale. Ese Boxer tiene que morir. Vale. Y ese Gorilla... Vale. Todo perfecto. Se congela. No... Vale, 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 vale. Nos llevamos las tres estrellas. La verdad es que... Un poco raro. Un poco raro este ataque. Tiré el cohete. Quizá no me hacía falta, pero no quería que siguiese dañando el Mortero a mis tropas. Entonces era la pescadilla que se muerde la cola. No por ahorrarme y conseguir más oro va a ser mejor. Igual perdí a esa tercera estrella por culpa de esto. Entonces creo que hice bien. Y mirad que bien me viene que en dos minutos voy a tener la siguiente llavecita para abrir más cofres. No creo que vosotros lo veáis porque voy a seguir atacando. Pero bueno, yo sí que voy a seguir jugando. Así que me va a venir bien para abrir ese cofrecito que me va a venir espectacular. Buah, todo osil. ¿Me lo estás diciendo en serio, chico? ¿Me lo estás diciendo en serio? Pues yo también voy a ir con osil aquí a muerte. Sé que tendrá alguna bombita. Vamos a lanzarlo así. 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 Y esto por aquí. Sacrificando un poquito esto. Espero que no me haga mucho daño si tiene algo explosivo. Y de primeras... Veis, tiene explosivos. Sabía yo que tenía explosivos. Voy a lanzar el cohete por aquí para dañar un poquito más y que sea un poquito más rápido. ¿Vale? Nos vamos a llevar las tres estrellas tranquilamente. Era muy arriesgado este ataque por parte del rival. El poner la disposición así. Nos llevamos muy rápido las tres estrellas. Me ahorro los paracaidistas. Me llevo 20 horas de más. Así que... Muy arriesgado por parte de nuestro enemigo, de su defensa. Y chicos, lo dicho. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y si habéis llegado hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡SUSCRÍBETE! ¡MUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.